Hola, yo me llamo Isabela de Duro Menos. Hoy voy a enseñar por lo que va a robar el... ¡Nate! ¡Es para que todavía tenemos problemas técnicos! ¿Puedo ver? Sí. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver a buscar? ¿Puedo ver a buscar? Sí. ¿Puedo ver a mí? ¿Puedo ver a mí? ¿Puedo ver a mí? ¿Puedo ver a mí? ¿Sabías que hay más de impulsores para armar a mí? ¿Puedo ver a mí? No, no. ¿Puedo ver? Go for it. This year we decided to make a single to raise money to Comic Relief. Comic Relief are a British charity that do amazing work helping people all over Africa and in the U.S. Arriba del sillón! Ahí vamos a custom. So we decided to make it ourselves while we're on tour and giving them money we saved to Comic Relief. Let's do it! Arriba del sillón! Arriba del sillón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!